Este es un junte de Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. Padre, tú que desde el cielo me miras, con ver tu rostro algún día yo aspiro. Por ti mi alma suspira, a mi mundo ven a darle un giro. Diría tú que seas tú por siempre que me dejo, que sea Jesús en mi reflejo. Ay, padre. Padre, tú que me miras del cielo, que solo tú me conoces. Padre, ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús. Ay, padre. Así como el Nazareno, dio su vida pa' que pudiera perdonarme. Yo mi corazón te entrego. Alabaré tu nombre, yo lo alabaré. Alabaré tu gloria, yo la alabaré. También tu gran misericordia alabaré. Y alabaré mis pecados, con el perdón que me has dado. Ay, padre. Tú que me miras del cielo. Que solo tú me conoces. Ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús. Ay, padre. Así como el Nazareno. Dio su vida pa' que pudiera perdonarme. Yo mi corazón te entrego. Ay, tú eres bueno. Y en medio de esta selva yo me entreno. Tú estás listo cuando vuelvas. Tú eres bueno, bueno. Tú estás listo cuando vuelvas. 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 Nacho, la nueva criatura De la alaceta Y este es su servidor Redimido, men Díselo, Nacho Adorando a quien gloria merece De Venezuela Puerto Rico Y República Dominicana Para el mundo entero Alabaré tu nombre, yo lo alabaré Alabaré tu gloria, yo la alabaré También tu gran misericordia, alabaré Y alabaré mis pecados Con el perdón que me has dado